¡Seguimos! ¡Sí! ¿Seguros? ¡Sí! ¡Sí! ¡Espera! 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 ¡Está listo, esche! ¿Está listo? El que ahora sabe tomar muchos instrumentos fue de 6 años, enfrentado ¿Qué es eso? ¡Tení que ser! ¡Tení que ser! ¡Tení que ser! ¡Tení que ser! Espera, vamos Sí, vamos ahora Vamos a poder ir Y vamos a agradecer ahora uno por uno A todos los que vivieron, empecemos por allá Gracias por vivir Gracias, gracias Vamos a hacer una muy linda canción Para ustedes Miedo En tus sueños has tenido y por miedo lo has seguido El camino que te llevas a realidad Solo tens algún instante y nunca mucho fue bastante para ti Yo no sé por qué razones te esperan ilusiones No me digas que no hay tiempo que te eches atrás Quieres estar siempre al final y olvidando lo del pasado Tú y yo Porque No me digas que no quiero perderte Te quiero amar y si no lo no perderte Equilibra con más salida No quiero conmigo y si no lo no perderte Yo no quiero seguir muriendo lentamente A tu lado de la arena No me digas que no quiero perderte No me digas que no quiero perderte Yo no quiero perderte Pero en un instante tú ya estás Sin ir a estar siempre atras Porque ya nos debas estar tú y yo Porque no quiero vivir, no quiero perderte Porque no quiero morir si no puedo creer En mi vida hay más águila No quiero romper si no puedo creer En mi vida hay más águila No quiero romper si no puedo creer En mi vida hay más águila No quiero romper si no puedo creer No quiero romper si no puedo creer No quiero romper si no puedo creer ¡Gracias!